Buenos días, sí. Adelante, ingeniero Moguel. ¿Qué tal? Estamos con el senador Michael Brooks Jiménez, el senador Michael Brooks Jiménez, a quien le agradezco infinitamente esta comunicación. Él presentó la iniciativa de ley SB quince noventa y uno en el Senado Estatal, la cual defendió y defendió dignamente y logró su aprobación. Senador, ¿Cuál es la ¿Cuál es el estatus actual de la ley? Es de la iniciativa de ley SB quince noventa y uno que permitiría que cualquier persona aunque sea indocumentada, pero si paga sus impuestos y tiene su número fiscal, pueda obtener una licencia de conducir. Pero escuchemos al senador que nos platique en qué paso está esta ley, ¿Dónde está actualmente? Pues sí, nomás en en este momento, pues estamos tratando de convencer el gobernador que él necesita pelear como como por eso como parte del fin de las negociaciones sobre el budget. Pues ¿Qué pasó? Es que yo yo preparé y metí la propuesta y yo yo agarré suficientes votos en que pasó el Senado treinta en favor y nomás once en contra. Y después pasó al otro lado a la Cámara de Representantes y nosotros ya tuvimos los votos allá necesario, así podía pasar este allá también, pero desafortunadamente el Speaker of the House, el jefe de de la Cámara de Representantes hizo una decisión que él no quería sus miembros, iba a votar en algo que podía ser difícil en un año de elecciones y por eso nomás él nomás pues ya tuvimos una fecha por una audiencia y nomás él quitó de la propuesta del grupo que iba a contribuir y por eso nomás en ese momento nomás faltamos dos semanas hasta que vamos a terminar por el año y que que esa propuesta si podemos seguir necesitamos la ayuda del gobernador. Senador, sabemos que están lanzando, que lanzaron ayer una campaña para enviarle correos electrónicos al gobernador, me gustaría que nos comente qué tan importante es que la gente participe y que por favor usted los invite a participar, a mandarle estos correos al al señor gobernador. Sí, esta es increíble, porque nomás nosotros empezamos más o menos a las dos o las tres de la tarde de ayer y nomás en menos que que veinte y cuatro horas ya tenemos dos mil quinientos e-mails que ya manda que que personas que iguales que ellos ya mandaron nomás al al gobernador y nomás toda la información está en español que puede ir a su nombre pero nomás el la el e-mail que ya está preparado con la información el mensaje de que que queremos que el gobernador que va a recibir pero simplemente en ese formulario nomás allá que está disponible en el Facebook que 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 puede llenar su nombre, el número de e-mail y que automáticamente que va a mandar ese al gobernador. Senador, el gobernador estuvo aquí en Tulsa hace algunos días, yo lo entrevisté y le pregunté específicamente, en ese momento no había vencido el plazo de la ley para que se leyera en la cámara de representantes, había todavía la posibilidad, le pregunté al gobernador si se llegara a aprobar, si él estaría dispuesto a firmarla, y me dijo que sí. Ahora, digamos que en este momento ya la decisión estaría en manos del gobernador, ¿es así? Pues yo yo creo que todavía necesitamos el consentimiento y el acuerdo del cambio de representantes, pero la única persona que yo creo que que puede cambiar la opinión del del speaker of the house es el gobernador y nomás en él ya ya vino allá a Tulsa y pasó a la a la panadería de de Pancho Anaya que ya pasó a a varios negocios latinos allá en el en en Morelos y otros nomás allá en Tulsa, pues dos semanas antes de eso que él hizo lo mismo en en negocios latinos aquí en en Oklahoma City y que pues nomás en ese también había una celebración nomás este sábado pasado en en por por el día de madre en que el gobernador era presente nomás explicando su apoyo por la comunidad latina y la cultura latina y por eso nomás en ese momento yo creo que el gobernador está trabajando nomás en en agarrar la confianza del de de la comunidad pero si si vamos a confiar en él tenemos que 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 tenemos que estar seguros que él va a hacer las cosas que él dice y esa es una oportunidad en que puede comprobar que que él está aquí con nosotros los latinos. Senador una pregunta vamos a a hacer una suposición en el caso de que no se logre cuántos días le queda a la legislatura eh digamos cuánt cuántos días quedan para que la cámara de representantes pueda tomar la decisión cuántos días quedan del periodo. Sí, tenemos un máximo de tres semanas pero nomás porque es un año de elecciones todos los miembros aquí quieren cerrar este paso de este session nomás lo más pronto posible así ellos pueden volver a sus distritos así pueden seguir con sus campañas y por eso nomás la no hay una fecha fijada pero nomás la especulación es que probablemente que vamos a terminar en la semana que entra y esa es porque es tan urgente que toda la comunidad pues si ya recibimos nomás dos mil quinientos emails en los últimos doce horas que nosotros podemos seguir todo el día y nomás posiblemente si al fin del día si tenemos diez mil emails al algúnador y si vamos a hacer eso nomás todos tienen que llenar la hoja y mandar este mandar y click click que va a mandar en la correspondencia electrónica pero también necesitamos que que puede compartir nomás es el 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 link a todos sus amigos no importa si tiene papeles o no está simplemente es nuestra voz nomás así podemos comunicar bien la comunidad con con el gobernador senador pues le agradecemos mucho la la comunicación la invitación que está abierta a las personas que entren a en nosotros lo tenemos en las plataformas de qué buena hay este link y si no lo tienen nos mandan un mensaje una llamada etcétera con gusto se los mandamos y a participar a mandar correos porque el tiempo se agota y esta es la última esperanza que tenemos pues muchísimas gracias muchas gracias senador y este no será la última vez estaremos en comunicación para saber el avance de esta campaña y saber si hay actualizaciones y novedades y una cosa más quiero agradecer a usted personalmente por ese vídeo porque eso es algo bien fuerte que nosotros podemos usar y por eso muchísimas gracias por su trabajo muchas gracias senador pues estamos allá a la orden gracias hasta luego